En Antofagasta no tenemos un gabinete regional, lo que tenemos es un comando senatorial para la diputada Paulina Núñez. ¿Esto por qué? Porque cuando se empezó a armar el gabinete regional, y basta que hablen con cualquier político, incluso del mismo gobierno va a decir una cuestión muy simple, fue la diputada Núñez quien armó el gabinete regional, el mismo gabinete regional que hoy día es prácticamente intrascendente en cualquier decisión de la región. Pudiendo en su momento armarse un gabinete regional que pensara en el bienestar de la región, que pensara en gente de su sector político, pero gente con expertise en la materia, eso era armar un gabinete pensando en el bienestar de la región. Sin embargo, lo que se optó, a todas luces, es armar un gabinete que funciona como un comando electoral que permita asegurar a la diputada Núñez su elección senatorial. Y ese es un problema de fondo. Ese es solo uno de los problemas del gabinete regional. El segundo es que tenemos a un intendente que en estricto rigor es candidato a gobernador regional y basta de mentirnos entre nosotros. Y vaya que pierde una región. Usted que no ve la casa. Estos temas políticos le afectan porque entorpecen a la región. Antofagasta merece un intendente, no merece un candidato para un cargo de elección de gobernador regional porque perdemos todos. Pierde la gente que es de derecha, pierde la gente que es de izquierda y créame, pierden los más pobres. ¿Qué es lo que pasa finalmente ante esto? Es que es tanto el bombo que se quiere insistir que el intendente tiene poder, se le ha traído dos veces al presidente Piñera, a la región, se le han traído ministros. Sin embargo, el intendente no marca. El intendente para, por favor, quitarle los humos de la cabeza de que es un buen candidato y para que se concentre en ser intendente, él no es un buen candidato. Dentro de su sector, si es que quisiera competir un Manuel Rojas, un Carlos Cantero, incluso la misma alcaldesa Karen Rojo, seguramente le ganan por tiro y lado en una elección. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un gabinete regional que opera como el comando senatorial de la hoy diputada Núñez. Además, un gabinete regional que pasó a la total intrascendencia en lo que fue el tema de esta semana que, usted lo recordará, fue el fallo de la Haya. Se hicieron dos actividades. Por un lado, la alcaldesa Karen Rojo, fue en la explanada del muelle histórico, y por el otro lado, la intendente con el gabinete regional en el segundo piso de la intendencia. Los focos, lógicamente, y las cámaras estuvieron en la actividad de la alcaldesa Karen Rojo, que fue noticia local, nacional e internacional, dejando en una total y absoluta intrascendencia lo que estaba pasando en la intendencia. Tal fue el punto que el mismo Sebastián Piñera, ¿a qué vino el presidente? El presidente vino finalmente a sacarse una foto en un punto para contrarrestar lo que había sido la actividad comunicacional del alcaldesa Rojo. A tal punto llega el presidente esta semana, Antofagasta, post fallo de la Haya, que cuando se sube al escenario, por un lado tiene a la diputada Núñez, a su lado izquierdo tenía al intendente, y a este lo desplaza el presidente para colocarse en una foto con la alcaldesa Karen Rojo. Usted dirá que importa una foto. En política importa todo. Hoy, como está compuesto el gabinete regional, tenemos un problema estructural como región, pues no se puede hablar en serio cuando quien lidera un gabinete es un candidato y no un intendente. El llamado finalmente es a ponernos serios en la materia. Mientras sigan operando como lo está haciendo el gabinete regional, lo único por lo cual va a ser recordado este intendente es por su intrascendencia. Es necesario que el intendente Marco Antonio Díaz descarte públicamente su rol de candidato para concentrarse en la labor por la cual fue llamado finalmente, que es a liderar los destinos de nuestra región, Juan Puebla es el encargado y el representante del presidente de la República, y no de un parlamentario. Si es que esto no cambia, vamos a estar destinados a seguir perdiendo el tiempo, seguir estando debatiendo sobre temas menores, y lo peor, seguir postergando el avance de esta, la región más importante de Chile, o así debiera serlo, por el tremendo aporte económico y el costo en salud que pagamos todos. Gracias por escucharme en este espacio de Timeline.cl y Antofagasta Televisión, y nos vemos la próxima semana.